Bueno, Dionita, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, nosotros hemos tomado conocimiento a través de un diario de mayor circulación que hay acá en la región Moquegua, el cual nos ha hecho conocer que la empresa Corporación EIRL ha vendido tanto al gobierno regional como a la Universidad Nacional, durante la época en que ha sido administrador el contador Wilfredo Zaira. Eso es lo que hemos tomado conocimiento y se nos ha informado. Ahora, ¿ustedes, como parte de su función de fiscalización, van a investigar realmente qué es lo que habría pasado con este proveedor y por qué Zaira Quispe habría favorecido este proveedor? Bueno, efectivamente, lo que nosotros tenemos conocimiento es que al gobierno regional le ha vendido por un monto de 414.626 en diferentes servicios, ¿no? Servicio de alquiler, de excavadora, cargador frontal, alquileres. Esos serían los montos en los cuales ha sido. Ahora, efectivamente, parece que también lo ha hecho con la Universidad Nacional, lo cual también habrá que corroborar y si efectivamente hay mérito o no para realizar una denuncia ante estos hechos, ¿no? Nosotros hemos tomado conocimiento, vamos a llevarlo a la comisión que presidimos y ahí, con los otros miembros, vamos a ver si hay lugar o no a iniciar la denuncia correspondiente y hacer el ministerio el que indique si hay o no delito. Ahora, los montos por los cuales él ha realizado estas transacciones, se puede decir, o firmas para sus proveedores, ¿más o menos en cuánto sería...? En el gobierno regional, como te decía, son 414.000, exactamente 626 lo que se ha corroborado de las órdenes de servicio. En cuanto a la UNAM, son diferentes montos que hay desde 20.000, 25.000, 15.000 y 2.200, ¿no? Diferentes órdenes de servicio que se han efectuado. Acá lo saltante es que esta empresa ha iniciado sus actividades parece ser en la misma fecha o el primero de abril del 2016, ¿no? Y el rubro principal en esa época fue la construcción de obras de ingeniería, ¿no? También parece ser el mismo tiempo en que ha estado el administrador, el contador Wilfredo Zaira y acá también el gobierno regional ha vendido este año efectivamente y también lo que indicarían es que también pudiera tener algún tipo de familiaridad, conocer al contador, ¿no? Pero eso todavía está por deslindar responsabilidades. ¿Ustedes cuándo van a bien a tener una reunión con el equipo fiscalizador para ver cómo van a continuar con esta investigación? Porque de ser así habría que señalar que hay una gran responsabilidad al cometer este tipo de delito. Bueno, nosotros no podemos indicar si hay una responsabilidad. Eso ya se... Eso tiene que ser en las instancias del Ministerio Público, ¿no? Simplemente lo vamos a poner en conocimiento de la comisión que debemos reunirnos la próxima semana con lo que es siempre las sesiones ordinarias que tenemos en nuestra comisión y luego ahí veremos y ya con la anuencia de los otros dos consejeros veremos si hay mérito o no a presentar una denuncia o de lo contrario la pasaremos al procurador ya viendo cuáles son las responsabilidades que pudiera tener, ¿no? En este momento nosotros no podemos decir si hay o no delito ni tampoco incurrir en decir que efectivamente haya tenido algún grado de confianza, se haya pretendido de alguna manera favorecer a esta empresa, ¿no? Nosotros no podemos dar esa responsabilidad. Primero tenemos que tener conocimiento de los hechos, de las órdenes de servicio y de ahí se emitirá debidamente una opinión. Bien consejera, muchas gracias.